Fuerte Mariano Fuerte Manuel Puro caballón Pura lumbre Previo al maturity millonario No jugados en México Nuevamente repitiendoles por el lado derecho En la puerta número 6 Viene Cuadra Suspiro Esquivel de Hano Chihuahua En la puerta 4 Primo Santo Cecilia Viene por el medio Y de amarillo Ahora sí amigos Ya están adentro Abierto de tapados Dos jugados en México Todo listo Y arranca ые 3 4 4 ¡Gracias!